Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Banda Magüey, tu eterno enamorado Banda Magüey, nunca he escuchado, pero va sonando bien La palabra es ella Que tu cuerpo hermoso enreda Por un momento pensé que iba a hacer cumbia ¿Sí? Sí ¿Por el sonido? Ajá, pensé que iba a ser un poquito más movido Ajá, yo también Bueno... No. 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 Este es el corte de la canción. No se enreda. Quien verá la luna. Para entrar por tu vida. Y velar tus sueños. Su sol me levanta. Quien toque tu piel. Que vuelva tus labios. Quien te atariza. Bueno, es por el video que es antiguo que se va así como que estéreo, mono parece, ¿no? No lo escuchas grande a veces, chicas. Claro. Que ser tu eterno enamorado. Quisiera ser yo. Que vuelva tus labios. Quien te atariza, amor. 1998 dice Prox. Ser eterno enamorado. De tu corazón. Oh, 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 oh. Se me atariza. No me gustó. En realidad me gustó. Estuvo bonita la canción Estuvo bonita de los noventa Bien cuchi Exacto, bien cuchi Pensé que iba a ser una compi Pero fue algo Lento, claro Más lento Pero con la llevada mexicana Y todos los sonidos Estuvo bonita Me gustó Cantaba muy bonito El de Manda Magüey Tu eterno enamorado Seguimos en vivo Estamos románticos